Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Ahí hay libertad, algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están oyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están oyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están oyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se envuelve y me envuelve más. Amén. Amén. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, es impensible, soberano, tuya es toda la gloria. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres impensible, soberano, tuya es toda la gloria. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres impensible, soberano, tuya es toda la gloria. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres impensible, soberano, tuya es toda la gloria. Dios de lo imposible, te adoramos. Y tuyo es todo el honor, aleluya. Dios de lo imposible, te adoramos. Dios de lo imposible, eres impensible, soberano, tuya es toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Aleluya Tuyo es todo el honor Tú eres el Dios Que la muerte no lo pudo detener Y ese mismo Espíritu Santo Que resucitó a Jesucristo de los muertos Vive en mí Vive en ti Vive en mí Y vive en ti Aleluya Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuyo es toda la gloria Aleluya Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible El Señor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tuyo es toda la gloria Tuyo es la gloria Tuyo es la honra Tuyo es el dominio Tuyo es la novencia Tuyo es la donación Por los siglos de los siglos Y hasta las próximas generaciones Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor En santo Señor Tuya es toda la gloria La gloria porque Él es el mismo de ayer De hoy Por todos los siglos La gloria siempre es para Él Gracias Señor Por este momento tan lindo Señor Acompáñame con el versículo La Biblia Capítulo 3 Del 8 al 10 De la palabra de Marquías Gracias Señor Porque Tú eres grande Y la palabra sale en nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Probará el hombre a Dios? Pues vosotros habéis robado Y dijiste ¿En qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas Malditos sois con maldición Porque vosotros La nación toda Me habéis robado Trae todos los diezmos A forir Que haya alimento En mi casa Y probadme ahora En esto Dice Jehová Del ejército Si no hoy Abrirás Las ventanas De los cielos Y derramarás Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Gracias Padre Mío Señor Te damos gracias Padre Mío Por este momento Señor Que Tú nos has permitido Tener Tu presencia En este momento Señor Te presentamos Estas ofrendas Y diezmos De una manera especial Bendice siempre A todo alegre Padre Mío Señor Que Tú siempre Abrás puertas Padre Mío En ellos Para que ellos Vean Tu gloria Porque para Ti Siempre es una bendición Enorme Estar en presencia Tuya Padre Mío Señor Que Tú siempre Padre Mío Nos alumbre En Tu presencia Con Tu Espíritu Santo Te damos gracias Por todo Señor Amén Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo de Dios Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén He estado atribulado pero nunca derrotado Y perseguido desde hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé Arden voy, en su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche yo esté El gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Estando atribulado pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan pero sé a quién voy En su gozo fuerte estoy Aunque triste en la noche yo esté El gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Aleluya Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Levanta tu brazo y adora a Dios en esta hora Hácelo fuerte, 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 fuerte Sube arriba, sube arriba esa estrofa Sí, Señor, oh, sí Sí, Señor, oh, sí Dilo Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Dígalo Oh, estando atribulado Súbelo arriba He estado atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido desde hoy No, Señor, no me toca Yo sé en quién he creído Fuerte soy Aunque triste la noche yo esté El gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Ay, sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Otra vez Conmigo Sí, 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 Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Aleluya Dáselo fuerte, dáselo fuerte Dios es bueno Amén Me gozo en saludarles Estamos aquí en pies de guerra Como dijo aquí la ancianita Si me faltan las manos Tengo los pies Si me faltan los pies Tengo el alma Y si me falta el alma Fue que me fui con él A su nombre Saludo a las visitas En la parte de atrás De tu hermano Bolívar Tenemos una dama Dios me la bendiga mucho Un placer Tenerle con nosotros Gloria al Señor Quiero saludar a través De las redes sociales En live A Lilian Lilian Navarro Desde Puerto Rico Estás conectadita Un abrazo Dios te bendiga Gloria al Señor Para siempre Amén Quiero darle Las gracias a la iglesia Por la oración Gloria al Señor En este periodo De descanso Tuve unas vacaciones Forzocitas Créame que las aproveché Las aproveché Ejercí de supervisor Con los muchachos Que fueron a ayudarme Gloria al Señor Así que Estamos de pie Y le voy a pedir A los jóvenes Que vayan pasando A sus clases Asimismo A los niños Mientras El evangelista Julio Amén Pasa por aquí Para traer el estudio De la palabra del Señor En esta hora Gloria a Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Cuántos están gozando En esta noche? Devocional estuvo Como tiene que estar Aleluya En la unción del Espíritu Gloria al Señor Aleluya Sea resultado Cuando se paga Un precio Gloria al Señor Aleluya Yo creo que usted Vaya conmigo A la palabra En esta noche Gloria al Señor El tema Aleluya Sigue el mismo Amén Que continúa El pastor Y cuando el pastor Terminó El miércoles pasado Habían unas letras Que decían To be continued Tenía que ser continuado Amén Gloria al Señor Para siempre O sea que yo quiero Que usted vaya conmigo Aleluya De que estábamos hablando De que se estaba hablando El miércoles De la Moli ¿Cuál era la cita bíblica? Primera de Corintios ¿Por qué usted cree Que si vamos a ir de nuevo? Damos una paradita Por ahí Amén Gloria al Señor Aleluya Yo voy a repartir Algunos versículos Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Aleluya Los voluntarios Que levanten la mano Pues yo le voy a dar Dos o tres Pero solamente Para que los lees Para no estar saltando De aquí De allá Y de aquí De allá Amén Tengo mucha información Aleluya Quiero traerlo Todo en esta noche Y quiere que le diga Yo venía Prácticamente a hablar Del versículo 7 En adelante Y yo me quedé En el 7 Porque es que hay Tanta tela Para cortar Amén Gloria al Señor Aleluya Pero yo voy a repartir Unos versículos Si acaso Si acaso usted Aleluya Quiere ser partícipe Aleluya En esta noche Usted me levanta Su mano Amén Yo le doy Dos versículos Para que usted Los lea Amén Gloria al Señor No tengo muchos Versículos Y no es que esto Se explique por sí Solo Sino que los versículos Que traemos Amén Son versículos Aleluya Que de verdad Encierran mucha información Amén Gloria a Jesús Yo veo a Cintia Que se le quieren salir Los ojos así Para afuera ¿Qué pasó Cintia? ¿Tú quieres algunos versículos? Yo te doy dos o tres Amén Gloria a Jesús Para siempre ¿Qué tú crees Si tú agarras Mateo 26 34 Y después buscas Por ahí Lucas 22 Del 47 Al 62 Bájale Casi un libro Lucas 22 47 Al 62 Y Mateo 26 34 Amén Gloria al Señor La Su mamá Que está al lado Amén Puede buscar Libro de Miqueas Capítulo 7 Versículos 18 Y 19 Y de una vez Aleluya Puede buscar Por ahí Primera de Juan 7 18 Y 19 Quiero avanzar Rapidito Y Primera de Juan 4 Del 7 Al 21 Solamente leerlo Si usted quiere traer algo Gloria al Señor Lo trae Aporta A la escuela bíblica En esta noche Gloria al Señor Yo vi una mano En la parte de atrás Que la tenía levantada Y de momento Como que la bajó Yo creo que fue La hermana luz Luz de él Y a ver la hermana luz Usted tenía la mano arriba Amén Gloria a Jesús Primera de Pedro Voluntario Yo estuve repasando El mensaje Duró 54 minutos Y 3 segundos Los repartidos Los leí dos o tres veces Alguien que me explique Amén Como yo no estuve Nadie Amén Gloria al Señor ¿Qué más se habló? Amén ¿Qué más se habló? Amén Gloria al Señor Amén Y se hablaba Que el amor Aleluya No es decir Yo tengo amor Sino que hay que accionar ¿Verdad? Amén Gloria al Señor Aleluya El amor no es un nombre El amor es un verbo Aleluya Y todo lo que es verbo Aleluya Corre en una acción Amén Gloria al Señor Fíjese Y en esta noche Aleluya Yo vengo a hablar Del capítulo 7 Perdón Del versículo 7 Del capítulo 13 Y dice De la siguiente manera ¿Qué usted cree Si le damos una repasadita Desde atrás Para que usted Más o menos Lo que se le olvidó En el transcurso De la semana Y el pastor De una asignación Pero fue la asignación Del pastor Había una palabra Guárdela Para la semana Que viene Amén Gloria al Señor Dios te bendiga Anthony ¿Estás bien? Amén Vamos a la palabra Del Señor Primera de las cartas Los corintios Su capítulo 13 Versículo 1 En adelante Dice Si yo hablase Lenguas humanas Y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser Como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Usted sabe una cosa Hasta el capítulo Hasta el versículo 2 Hoy en día Si fuera un evangelista Tuviera la agenda llena Pastor Anda con los dones En el bolsillo Porque se creen Que los dones Son de ellos Amén Sino que los dones Son para qué Para la edificación De la casa del Señor Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Dice la Biblia El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia Y el pastor Abarcó eso mucho En la semana pasada El amor no Es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Yo vengo a hablar Del versículo 7 Dice la Biblia Que el amor Todo Lo sufre El amor Todo Lo cree El amor Todo Lo espera Y el amor Todo Lo soporta Gloria al Señor Para siempre Yo prefiero Yo prefiero tener Amor Que los dones Porque en el día Del arrebatamiento Los dones No me van a garantizar Aleluya Que yo oiga esa trompeta Pero estar lleno de amor Es un pasaje Al cielo garantizado Aleluya Tal y como lo dice La palabra del Señor Yo me acuerdo Para los años 80 90 Uno iba a las farmacias A los supermercados Por lo menos En los países del Caribe De donde muchos venimos Creo que también En México Se practicaba Creo que en Sudamérica En Latinoamérica Y nosotros Llegábamos al supermercado Se llegaba A las farmacias Y había como Un tipo Como de ¿Cómo se le dice A eso? Que da como Huerta Que muchas veces Ponen postales Like a display Yeah Yeah Something like that Entonces En los supermercados De las farmacias Habían como Unas tarjetitas Ah ¿Quiénes se acuerdan? Yeah Todo el mundo dice El pastor puso la sonrisa De quijada Quijada Entonces Casi siempre Usualmente Quienes llegaban A esos displays A agarrar Esas tarjetitas Eran las novias Eran las esposas Entonces Entonces yo El otro día Cuando estábamos En la mudanza Yo todas las cartas Que mi esposa Me escribe Y todas las postales Y todo Las tengo guardadas En una cajita Y me encontré Con una tarjetita Que decía No sé si tú Te acuerdas Mi amor Te quiero A ti Con todo Incluido Estaba bien Enamorada Sigue enamorada Un besito Mi amor Te quiero A ti Con todo Incluido O sea Era el paquete Completo Lo bueno Y lo menos bueno Tus defectos Tu pasado Tus errores Tu sonrisa Tus bromas Tus enojos Tus alegrías Tu tristeza Todo lo bien Todos los días buenos Todos los días malos Y abajo Decía algo Decía En fin Te amo Wow A mí cuando me dieron Esa tarjetita Pastor Yo temblaba Yo decía Este es el sí Para mí La conquisté La conquisté Y qué pasa De esa misma manera Es Dios Dios te quiere a ti Con todo incluido ¿Sabe por qué? Porque Él te ama Aún con tus defectos Él te ama Aún conociendo Tu pasado Él te ama Cuando tú cometes Errores Él ama Tu sonrisa Él ama Tus bromas Él ama La jocosidad tuya Él te ama En el día bueno Él te ama En el día malo O sea Él te ama Porque Dios Dios es amor Y fíjese que Primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 13 Termina de la siguiente manera Y ahora permanecen La fe Es buena La esperanza Es buena Y el amor Es bueno Tremendo Estos tres Pero el mayor De ellos Es El amor Esto está interesante Yo me estoy gozando Yo esta mañana Trabajaba en este estudio A mí me corrían Las lágrimas Porque es que a veces Dios pone a uno En unas encrucijadas Para que uno Verdaderamente Se meta en la palabra Del Señor Y ahí es que está La victoria Pero fíjese Primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 7 Dice Que el amor Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Hay una palabra Aleluya Que se usa En las cuatro expresiones Diferentes Pastor Y es la palabra Todo Entonces usted dirá Si yo le preguntara Que es todo Usted me dice Todo Tenemos que tener cuidado No necesariamente La palabra Todo Aquí aplica A un sentido General Universal Cuando está Hablando Del amor Y Pablo Está tratando De expresarle Aleluya De la siguiente Manera A los Corintios Aleluya Lo que le está Tratando De dejar saber Es que la palabra Todo Significa todo Pero bajo El contexto De la palabra De Dios Porque si usted Dice todo Entonces yo no puedo Creer lo que dice El diablo O sea que no Todo es todo Si no en este En este espacio Aleluya Es simplemente Lo que está En el contexto Bíblico Lo que la palabra En sí Apoya Pero fíjese Hay cuatro Cualidades Cuatro Características Del amor Que van ligadas Al fruto Del espíritu Y sus virtudes No hay fe Si no hay amor No hay paciencia Si no hay amor No hay Verdictidad Si no hay amor No hay templanza Si no hay amor Por eso es que está El fruto del espíritu Y sus virtudes O sea El fruto del espíritu Es el árbol Y los demás Son las raíces Y de ahí Sale la paciencia Aleluya Sale la templanza Sale todo eso Que no es un don El don Es un regalo De Dios Aleluya Donde se usa Para la edificación De la casa A través de diferentes Hermanos en la iglesia Mediante el espíritu santo Ahora No estamos hablando De un don Estamos hablando Del fruto Del espíritu O sea Que entonces Hay que comenzar A cultivarlo O sea No cae De un paracaída Para llegar A la posición En la cual Cristo quiere Que nosotros Estemos En medio De la iglesia En medio De los hermanos A muchos Nos cuesta Lágrimas A muchos Nos toca Pasar muchas Noches En vigilia Diciéndole al Señor Que es lo que Tengo yo Señor O sea Porque yo No me puedo Expresar De esta manera Y el Señor En el secreto Aleluya Te revela Que es lo que Tienes que hacer Hoy en día No Hoy en día Aleluya Hay muchos Que han puesto El espíritu santo Al lado Y lo que hace Es que se va En un libro Los siete pasos Para obtener La paciencia Aleluya Los cinco pasos Aleluya Para ser un cristiano Benigno Pero no es de esa manera Aleluya El buen cristiano Se prueba ¿Dónde? En el fuego Dale un fuerte Aplauso al Señor Estas cuatro cualidades Van unidas No se separan O sea Es como una cadena De un eslabón Agarrado De otro eslabón Y lo bonito De todo es Que para nosotros Aleluya Meternos Ver estas cuatro Cualidades Vivientes En nuestra vida Solamente se obtienen Bajo una vida De santidad Una vida De obediencia A la palabra Y una vida De santificación O sea Si usted viene A la iglesia Una vez al mes Porque es el tiempo Que usted le da A Dios Aleluya Quiere que le diga Algo Se le va a ser Un poquito difícil Ser paciente Se le va a ser Bien fácil Que cuando le Pillen el callo Usted va a reaccionar No de la manera Que manda la palabra Sino de la manera Aleluya Cuando prácticamente Las obras de la carne Toman el lugar Pero a estas cuatro Cualidades El amor Que todo lo sufre El amor Que todo lo cree El amor Que todo lo espera El amor Que todo lo soporta Son unas cualidades Aleluya Que van a la par Aleluya Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo De Dios O sea Estas cualidades No la carga Aleluya Pancha la vecina Del barrio No Estas cualidades Son las que Cristo quiere Que estén Empregnadas En nuestro corazón Estas son las cualidades Que Cristo quiere Que sean manifestadas En medio de la iglesia Aleluya Pero yo me voy a quedar Aleluya Solamente Cuando el amor Todo lo sufre A usted le toca Pastore El amor Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y el resto del capítulo Por ahí para abajo Yo sé que usted puede Amén Y en fe el miércoles Usted va a estar dando En el estudio Amén Gloria al Señor La primera cualidad Es que el amor Todo lo sufre Y a mí me llama La atención Porque una cualidad Es lo que distingue Y caracteriza A una persona Si usted es una persona Jocosa Si usted es una persona Que siempre está contenta Cuando preguntan Y dicen Usted conoce A la hermana Cindy Si la hermana Cindy Es bien Jocosa Aleluya Siempre está En la iglesia Siempre está Contenta Porque ella Aleluya Camina Con unas cualidades Que la distinguen De esa manera Si usted pregunta De la hermana Nicolás No La hermana Nicolás Trae unos estudios Tegibles Que cuando dicen Que la hermana Nicolás Va a traer El estudio Yo me quedo En casa Yo lo veo En internet A hermana Nicolás La hermana Nicolás Se caracteriza Porque es fuerte En la palabra Entonces cuando dicen El estudio Lo va a dar el pastor No yo no lo voy A ver Yo lo veo Dentro de dos días Porque no estoy preparado Sabe una cosa Cada persona Que está en este lugar Se caracteriza Y se deja ver Por ciertas cualidades Si dicen Yo necesito Un buen pintor Dicen Ahí está Félix Porque Félix Anteriormente Ha pintado Y lo que hace Lo hace bien O sea Félix se caracteriza Y tiene una cualidad Que es un buen pintor El hermano acá El papá De De Manuel Se caracteriza Porque es un buen ayudante Y así definitivamente Con cada uno De nosotros Pero fíjense El amor Todo lo sufre Vamos a A tratar De De desmeduzar Esta palabra Cuando dice El amor Todo lo sufre Yo le podría Hacer una pregunta A la hermana Nicolasa Hermana Nicolasa Si usted va a hacer Una actividad Pro templo El domingo Y usted va a hacer Un caldero De arroz El arroz Lleva Yo le voy a decir Porque yo cocino En casa Lleva el arroz Lleva el agua Lleva el sofrito Se le echa tocino ¿Voy bien? Yo creo que yo cocino Bien porque una vez En casa yo hice un arroz Me metí a bañar Y cuando salí para afuera El arroz se había acabado Hasta el día de hoy No sé si lo botaron O se lo comieron Pero habían tres bocas Nada más En un caldero de arroz O sea que la posibilidad Fue pastor Que dieron una probadita Bótalo para el zafaco Hermana De todos esos ingredientes ¿Cuál es el más importante? El arroz Porque si usted va a hacer Un arroz Y no hay arroz Y hay sofrito Hay agua Hay tocino Si le quiere echar Lo más seguro Unas salchichitas Picaditas adentro Si le quiere echar Un salchichoncito O si le quiere poner Un poquito de pique También Pero si no hay arroz No es arroz Quiere que le diga algo La vida del cristiano Se caracteriza De esa manera Usted podrá tener Todos los ingredientes Espirituales Estoy hablando Términos espirituales Habidos y por haber Pero si en su vida No hay amor Está la cosa difícil O sea que el amor Es el ingrediente Prácticamente más importante En la vida del cristiano Y perdone que hable De un caldero de arroz Yo sé que hay muchos Que llegaron Que el estómago Se oye desde acá Tranquilos O sea el amor Todo lo sufre Que significa A mi me llama la atención Porque cuando nos vamos Al significado Del original griego Es cubrir Con silencio El amor Todo lo sufre Es cubrir Con silencio Hermano Julio Es que estoy un poco Confundido Ya mismo lo explico En la actualidad Se conoce también Como suprimir Que es ponerle fin A algo Vamos por aquí Si usted va En su carro Y usted quiere Frenar su carro De movimiento Usted quiere parar ¿Qué hace usted? Un de los frenos ¿Y qué usted hace? Usted le pone fin Alboviviento ¿Ok? Si acaso alguien No me está entendiendo Hasta ahora Puedo virar para atrás Y comenzamos Desde el principio Pero ahora es que Esto se pone interesante Oiga bien Entonces El amor de Dios Es un amor Genuino Mi papá Y mi mamá Antes de que Mi padre partiera Llevaban 50 años De casados Aquí creo que está La hermana Aide Y el hermano Y su esposo Que llevan Creo que como 60 ¿Verdad pastor? O sea ¿Qué es lo que Ha mantenido A una pareja A un matrimonio Por 60 años Juntos? El amor Perfecto De Dios Nadie puede Soportar 60 años Una persona Hermano Si no hay amor Hay veces Que a gente Se le paran Al lado a uno Y uno en 5 minutos Uno dice Pero este va a seguir Hablando Este hombre parece Un radio Pero sabe una cosa Cuando hay amor Usted lo soporta Usted le dice Sigue hablando Sigue hablando Y el que espiritualmente Está Aleluya Analizando la situación Dice Sigue hablando Sigue hablando Que nada más Con tus palabras Ya yo estoy entendiendo Por lo que tú estás Atravesando Aleluya Pero oiga bien El amor genuino No está dispuesto A levantar Un escándalo De alguien Que ha cometido Un error Una falta O un pecado Más bien El amor genuino Va a exhortar Va a llamar La atención Pero con el fin De restaurar A esa vida Y a esa persona O sea Que el amor Sufrido Está dispuesto A suprimir O sea Está dispuesto A poner fin A la acción De esa persona Me explico Marco Pasa por aquí Ponte así Como si estuviera Jorando Como Elías Joraba Que tiraba La cabeza Al piso Oiga bien El amor Sufrido Es el amor Que quiere Ponerle fin A algo O sea El amor Sufrido Lo que quiere Es terminar Con todo De ya No quiere Seguir especulando Buscando Qué pasó Qué dijeron Porque sucedió No Saben lo que Tenemos que Hacer nosotros Los cristianos Este es el amor Sufrido Yo le pongo Una cobertura A Marco Espiritualmente Hablando Y él ya tiene Esa cobertura Y de esa cobertura No puede salir Nada Entonces Qué sucede Cuando Ese amor Sufrido Yo comienzo A emplearlo Como me dice La palabra De Dios Ay aquí Es que se pone La cosa Difícil No comienzan A salir Los chismes No comienzan A salir Aleluya Las especulaciones Aleluya Porque Marcos Es hermano En Cristo Como Cristo Murió en la cruz Del Calvario Por él También murió Por mí Entonces Lo que Marco Atravesó Lo que Marco Está trabajando Está sufriendo Yo también Y él lo sufro Entonces Como yo lo sufro Aleluya Que yo hago Yo le tiro Un manto Por encima Y o sea Espiritualmente Hablando Es Lo que Sucede Con Marco Yo voy A encargarme De orar Por él Pero que Mi boca No salga Absolutamente Nada Para herir La vida De Marcos Nosotros Tristemente Hoy en día Nos alegramos Muchas veces Te puedes levantar Marco Elías oraba Cinco minutos Diez minutos Quince minutos Una hora Tú tranquilo Cinco minutos Lamentablemente Hoy en día Se supone Que cuando Oigamos De nuestro hermano Que ha caído De la gracia De Dios Que ya no se Concentra En la iglesia Que lo más seguro Ya no alaba Como alababa Antes Porque está pasando Por un problema Difícil Saben lo que Tenemos que hacer Yo tengo Que comenzar A ponerle fin A esa acción De esa persona Como yo tengo Que decirle Te voy a cubrir Con el manto De oración De mí no va a salir Nada Nada yo reconozco Por lo que tú Estás pasando Pero sabe una cosa Lo que puede Estar pasando Ahora Puede ser Que tú Bajo en el camino También estés Pasando por lo mismo A nosotros Nos tiene Que doler Nos tiene Que doler Tenemos Que sentir Por lo que Mi hermano Está atravesando Cuando no sentimos ¿Sabe algo? Hablamos Cuando no sentimos Decimos El hermano vino aquí Pero ya no viene más ¿Dónde está? Ni me interesa Hoy en día Hay gente Que estuvieron Con nosotros Que ya no están Pregunto yo ¿Y dónde están? Ah eso no me toca A mí eso le toca Al pastor Somos todos Hermanos en Cristo Yo no estoy Hablando De posiciones Del pastor Del evangelista Del misionero No, no, no Bajo los ojos De Dios Todos Somos Iguales El hermano Que se sentaba A tu lado ¿Dónde está? ¿Qué le ha Pasado? Nos entra Por aquí Y nos sale Por acá Pregunto yo Treinta y nueve Latigazos Una lanza Traspasada En el costado Una corona De espinas Clavos En sus manos Sus rodillas Cortadas Cortadas Y Jesús Dijo Mi vida Yo voy A dar Por el hombre Entonces Si el sacrificio De Jesús Fue un sacrificio Que nadie Sobre la faz De la tierra Lo ha podido Hacer Ni lo podrá Hacer Ni lo hará Entonces ¿Quiénes Somos Nosotros Para creernos Una Coca Cola En el desierto O sea En qué posición Tú te encuentras En qué posición Yo me encuentro De que muchas veces Nos creemos Que somos mejor Que el hermano Oh porque a mí Me ponen a dar La escuela bíblica No eso no significa Nada Al revés Eso significa Más responsabilidad Para mi vida espiritual Pero aquí Yo no soy mejor Que la hermana Nelly Yo no soy mejor Que Feli Yo no soy mejor Que el pastor El pastor No es mejor Que nadie En este lugar Si es el pastor De la casa Que el que Dios Ha puesto en este lugar Hay que respetarlo Pero él dice Aleluya Quien tiene que orar Quien tiene que buscar Del Señor Primeramente soy yo ¿Sabe por qué? Porque él reconoce También que es débil Como tú y yo También lo somos Dale un fuerte aplauso Al Señor El amor Todo lo sufre Me llama la atención Y voy a traer Dos o tres ejemplos Bíblicos Me llama la atención Como Jesús Trabajaba con Pedro ¿Qué dice Mateo 26 34? Yo cante Me negarás Tres veces Ok Hubo un ultimátum Eso yo le llamo Un warning Un warning Jesús Dándole un warning A Pedro Pedro Mira donde estás parado El gallo va a cantar Tres veces Ahora ¿Qué dice Lucas? Lucas 22 Yo lo voy a buscar Léelo Cindy 47 Sí Léelo desde el 47 Mientras él aún hablaba Se presentó Una turba Y el que se llamaba Judas Uno de los doce Iba frente de ellos Y se acercó Y se acercó a Jesús Y se acercó a Jesús Para besarle Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso me entregarás Al hijo del hombre Wow Síguelo Viendo los que estaban con él Lo que había de acontecer Le dijeron Señor Heriremos a espada Y uno de ellos Hirió a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Entonces respondió Jesús Dijo Basta ya Dejad Y tocando su oreja Le sanó Y Jesús le dijo A los principales sacerdotes A los jefes De la guardia Del templo Y a los ancianos Que habían venido Contra él Como contra un ladrón Habéis salido Con espada Y palos Habiendo estado Con vosotros Cada día En el templo No estéis Las manos Contra mí Ma Esta es Vuestra Hora Y la potestad De la tiniebla Y reprendiéndole Le llevaron Y le condujeron A casa Del sumo sacerdote Y Pedro Le seguía De lejos Amén Síguelo Y habiendo ellos Encendido fuego En medio del patio Se sentaron alrededor Y Pedro Se sentó También entre ellos Pero una criada Al verle sentado Al fuego Se fijó en él Y dijo También este Está con él Pero él lo negó Diciendo Mujer No lo conozco Número uno Síguelo Un poco después Viéndole otro Dijo Tú también eres De ellos Y Pedro dijo Hombre No lo soy Wow Número dos Segunda negación Síguelo Como una hora después Otro afirmaba Diciendo Verdaderamente También este Está con él Porque es Galileo Y Pedro dijo Hombre No sé Lo que dices Wow Tres veces Ahora sigue Y enseguida Mientras él Todavía hablaba El gallo Cantó Entonces Vuelto el Señor Miró a Pedro Y Pedro se acordó De la palabra Del Señor Que le había dicho Antes que el gallo Cante Me negarás Tres veces ¿Y qué pasó Con Pedro? Y Pedro Saliendo fuera Lloró Amargamente Que lindo Pregunto yo ¿Qué hizo Jesús? Jesús trajo Una advertencia Me negarás Tres veces ¿Acaso Jesús Hizo un escándalo Por la conducta De Pedro? Yo le pregunto A usted ¿Acaso Jesús Hizo un escándalo Por la conducta De Pedro? Yo necesito Que usted me conteste En voz alta Yo no oigo A nadie Yo tengo problemas De audición No Entonces ¿Por qué Cuando hay un poco De conductas Indebidas Dentro de la casa De Dios Entonces En vez de nosotros Aleluya Arropar Con el manto De misericordia Mi hermano Yo hago Un escándalo ¿Sabe dónde Terminan Todos los escándalos? No es en su casa Es en la oficina Del pastor Y de la oficina Del pastor Hay problemas Que son terribles Que llegan A la casa Entonces El tiempo Que él tiene Para compartir Con su esposa Para compartir Con sus hijos Por nuestras Irresponsabilidades Que no sabemos Canalizar Las situaciones Ellos son los Que se ven afectados ¿Usted ve Cómo se está Canalizando esto? Jesús No hizo Absolutamente Ni un escándalo De la conducta De Pedro Cuando Jesús Resucita ¿Qué fue lo que dijo? Dígale A Pedro Wow Porque tú Lo más seguro No puedes ver Lo que está Más allá Del tropezo De mi hermano Pero Dios Que conoce Todas las cosas Saben lo que Está aconteciendo Saben lo que Está pasando Entonces Ahí hay que Darle la oportunidad Al Espíritu Santo Pero el hombre Siempre se quiere Meter Porque el hombre Siempre ha creído Ser más grande Que Dios Cuando el hombre Se mete Daña el plan De Dios Ay, ay, ay Dios amado Jesús aguantó Ese sufrimiento Por el pecado De su alumno Y de su discípulo Dijo Yo sé Que Pedro Me está negando Yo le dije Que eran tres veces Lo pude ver Pero yo puedo ver Que en Pedro Aleluya Bebel un hombre Que cuando tenga Una experiencia Conmigo Va a ser transformado Va a ser cambiado Jesús Estaba sufriendo El pecado De Pedro Wow Mira lo que hace Jesús Wow Jesús sufrió La condición De Pedro Si hay algo Que hiere A Jesús Que le duele A Jesús Es cuando Un hijo Tropieza Cuando un hijo Cae Aleluya Acuérdense Lo que dice La Biblia Sed imitadores De mí Nosotros tenemos Que ser imitadores De Jesús Pablo dice Sed imitadores De mí Así como yo Fui de Jesucristo Así como yo Soy de Jesús Él nos estaba Dando la gloria Es lo que le estaba Dejando saber Aleluya A los judíos Era que si Dios Y Jesús Lo hizo conmigo También lo puede Hacer con ustedes Sufrió la condición De Pedro Porque dice La Biblia Que el amor Todo Todo lo sufre El amor Está dispuesto A ponerle fin A una situación En específica Jesús Habla y dice Me vas a negar Tres veces Pedro Se cumple Lo que dice La Biblia Pedro lo negó Jesús Corrigió a Pedro Jesús le dijo A Pedro Lo que era bueno Y lo que era malo A través de las parábolas Y las enseñanzas Pero yo no veo A Jesús Tomando lugar Con Pedro Le dijo Pedro Yo sé que en este momento Tú tropezaste Sabes algo Yo soy un Dios De oportunidades El Dios Que tú y yo Le servimos Es un Dios De oportunidades Hoy tropezamos Hoy nos caemos Sabe una cosa En ese mismo momento Nos levanta Y nos dice Vente conmigo Que yo te voy a llevar Al lugar Que tú no conoces ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús dijo Me degaste Tranquilo Borrón Y cuenta nueva Wow Yo no sé Si Dios está hablando Con alguien En esta noche Pero ya está bueno De que ya tú Te reúnas Con una persona Y le digas No pero es que Acuérdate que hace dos años Tú hiciste esto Todavía no te olvidas Del daño que hiciste Sabe una cosa Borrón Y cuenta nueva Pasa la página Bota las cartas Que te escribieron Eso no sirve Si cuando las lees Lo que te dan Es tristeza Bota lo que causa Tristeza a tu vida Y tú le hablas A la gente Y la gente dice No Es que si tú Supieras lo que habían hecho Sabe una cosa Si Jesús Te perdonó Que el diablo Diga lo que quiera decir Tú eres libre En Cristo Jesús Me llama la atención Jesús No descalificó A Pedro Por sus acciones Y su negación Si corrigió Si le dijo El camino Que tenía que seguir Pero en ningún momento Esto le dijo Sabe una cosa Me fallaste una vez Ya no eres parte De los discípulos Si hubiera sido así Quien hubiera levantado Aleluya Al cojo De la puerta Que le decía La hermosa No fue Pedro Y Juan Quienes llegaron Al templo Que hubiera pasado Si hubiera sido Descalificado Quieres que te diga algo Jesús Jesús No te descalifica Por tus defectos Jesús No te descalifica Por tu pasado Jesús No te descalifica Lo más seguro Por tus acciones Que van en contra De la palabra Él nos va a corregir Aleluya Porque dice la Biblia Que al que él ama Corrige Al que él ama Castiga con vara Número uno ¿Por qué Jesús No descalificó A Pedro Por su negación La Biblia No dice que Pedro Lloró amargamente O sea Quiere decir Que hubo Arrepentimiento Hay gente Que se arrepienten De lo que han hecho Y usted quiere Que le diga algo Hay gente que siguen No fue que tú hiciste esto No pero acuérdate De lo que tú hiciste Acuérdate El daño Que tú causaste Sabe una cosa Si hubiera sido así Tú y yo Estuviéramos descalificados Pero Cristo Aleluya Dice Mi vida Yo doy por el hombre Quienes somos nosotros Para quitar Quien único Tiene la autoridad En este lugar Para quitar Primeramente Dios Aleluya Por una instrucción Que le da el pastor Usted no tiene derecho Para quitar Ni para poner A nadie Wow Quien tiene a Miquea 7, 18 y 19 Tú lo tienes Léelo Dame un break Número 1 Porque Jesús No descalificó A Pedro Porque hubo arrepentimiento Número 2 Jesús Puso fin A esa situación Dijo Lo que pasó Pasó Pedro Y yo no te lo voy A seguir recordando Aleluya Tú sabes Mis enseñanzas Tú sabes Aleluya De lo que yo soy Capaz de hacer Contigo Tercero Porque Jesús Veía más allá De lo que Pedro Podía ver Ya Jesús Podía ver en Pedro Que era un hombre Transformado Aleluya Que se iba a ganar 3 mil y 5 mil Almas para el Señor ¿Quién hizo eso? Nadie Ahora pregunto yo Si hubiera sido Descalificado Hubiera pasado Con otra persona No sé La Biblia no lo dice Yo hablo de lo que dice La Palabra de Dios ¿Qué dice Miquel A 7, 18 y 19? Amén Léelo mejor Que Dios Hay como tú Que borra la falta Y que perdona El crimen Que no se encierra Para siempre En su enojo Sino que le gusta Perdonar Una vez más Te compadecerás De nosotros Pisotarás Nuestras faltas Tira pues Al fondo del mar Todos nuestros pecados La Biblia dice Que los tira ¿A dónde? O yo creo que era Que los dejaba flotando Entonces Si Si Dios Tira los pecados Mi pasado Lo que fuera Que no era Del agrado de Dios Él dice Eso es borrón Y cuenta nueva Yo lo voy a tirar Al fondo de la mano Porque nosotros Nos dedicamos En meternos Hasta el fondo De la mar A sacar Para afuera ¿Cómo se llaman Pastor? ¿Sabe cómo Yo le llamo? Cristianos Con full time En el reino De las tinieblas ¿Usted sabe algo? Servirle a Cristo Es ganancia Hay buena paga Porque cuando suena La trompeta Vamos para el cielo Pero el diablo No le paga a nadie Y tiene muchos Cristianos Full time Dentro de la casa De Dios No se enoje Conmigo Son los que Todos los domingos Pasan al frente ¿Para qué quieres Oración? Ah para que Dios Me ayude Próximo domingo ¿Qué quieres? Sierva Ah para que Dios Me ayude Tercer domingo ¿Qué quieres? Para que Dios Me ayude El evangelio Es novedad De vida Entonces Novedad De vida Significa que Tiene que haber Un cambio Si todo el tiempo Te estás dando Con la misma piedra Sacúdete Que algo raro Hay en tu vida Si Jesús Te está diciendo Claramente Que Él tira Los pecados Al fondo De la mar No te sigas Acordando De ellos Jesús No te descalifica Por tus faltas ¿Por qué no? Porque el amor Que hay en Jesús Es un amor Genuino Él sufre Por lo que Tú estás Atravesando ¿Sabe por qué También? Por las cualidades Que carga El maestro De la cruz Porque Él es Fiel y verdadero Él es el Príncipe De paz Aleluya Porque Él es Santo Aleluya Y mil veces Santo Wow Yo hablaba Que mi padre Y mi madre Antes que mi padre Partiera con el Señor Tuvieron 50 años Yo pude ver En mi casa Momentos gloriosos Momentos de alegría Donde nos sentábamos En la mesa Mi padre Bromeaba Yo bromeaba Mi madre Hablaba Y ves testigo De ese Que cuando íbamos A Puerto Rico Siempre sacábamos Una hora O dos horas Para sentarme Con mi papá Y le decía Papi Cuéntale Y ves Todas las anécdotas Que nosotros Tenemos Y ves Se moría De la risa Y yo también Me moría De la risa Había alegría En el hogar Llegaron Momentos Difíciles Llegaron Momentos Llegaron Momentos Que la barca Se quería Hundir Pero mi padre No dijo En este momento Difícil Yo me voy Quédate tú Con el problema Y los muchachos Que fácil Es Y hoy en día Básicamente Los caballeros Los esposos Cuando se pone La cosa difícil Le decimos A la esposa Aquí están Las llaves De la casa Aquí están Los niños Yo no puedo Con esto Yo me voy Wow Esto suena fuerte Porque es que Hay muchos Que ya tienen Una en trading Hay un refrán Que dice Vale más pájaro Hermano Que 100 volando Vale más pájaro Hermano Que 100 volando El que tenga oído Oiga lo que El Espíritu Santo Dice Aquí no hay trading Aleluya Cuando llegamos Aleluya Al frente De la iglesia O donde tú Te hubieras casado Que dijimos Hasta la muerte Aleluya Hoy en día No Hoy en día Hay 30 mil dólares Ahí Que tú crees Si hablamos Con el pastor Para que Nos dé una consejería 15 para ti 15 para mí Nos divorciamos Y ahí yo vengo Pues cojo los cuponcitos Cojo los fustan Aleluya No, no Pero no nos divorciemos Aleluya Dime mejor Que tú no vives En casa Dios está hablando En esta noche Usted se cree Que yo estuve Encerrado En mi casa Tres o cuatro horas Para venir aquí A darle dulcecitos A todo el mundo Usted está equivocado Escóndete Que son Es la trabajadora Social Gente que tienen Trabajos con nombres De otros Eso me lo revelaba Dios Y sabe una cosa Dios está hablando Y Dios está diciendo Que va a sacarla A la luz Si no quieres Comenzar a caminar Una vida de miseria Entrega los centavos Entregalos Hay alerta De Dios Aleluya Que tú crees Pastor que usted cree Si yo lo pongo usted Porque es que El gobierno Está dando Dos mil doscientos Que usted cree Si yo le doy Mil cien Y yo me quedo Con mil cien No pero tranquilo Porque yo soy El que hago el trabajo Yo le doy El chequecito Sabe algo Eso no es Del agrado De Dios Por eso es que Hay muchos enfermos Alrededor Por eso es que Hay muchos enfermos Alrededor Es más Yo voy más Yo le digo Algo más La Biblia dice Que cuando se toma La santa cena Indignamente Por eso es que Hay muchos Enfermos En la casa Eso es tomar La cena Del Señor Indignamente Sabiendo Que lo estamos Haciendo mal Pero como Ya lo llevamos Haciendo por mucho Tiempo Ya se ha convertido En algo normal Para mi vida Mire Mi esposa Le aprobaron El desempleo Por un año Y todos los martes Había que estar Llamando Y llenando Aplicaciones Y ves aquí Y ves allá Tuvimos que ir A Puerto Rico Para la partida Aleluya Cuando murió Mi sobrina Le digo A mi esposa Llama al trabajo Al desempleo Dile que tú estás En Puerto Rico Pues le dijo La verdad Dijo estoy en Puerto Rico Le dijeron Ah pues no cualifica Y le digo Bueno pues si no cualifica No cualifica Es que aquí No se puede mentir Yo no puedo decir Que Julio Rodríguez Está trabajando Cuando y ves Es la que está trabajando Hoy ves no puede decir Que ella es la que está trabajando Cuando yo soy El que estoy trabajando Y de esa manera Decimos que Amamos a Dios Jesús es el amor Perfecto Primera de Juan Capítulo 4 Del versículo 7 Al versículo 21 ¿Quién lo tiene? Léelo Cintia tú te quedaste Con la clase hoy Gloria a Dios Gloria a Jesús 7 al 21 Primera de Juan 4 7 al 21 Amén Queridos míos Amémonos Unos a otros Porque el amor Viene de Dios Todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Pues Dios es amor Miren Cómo se manifestó El amor de Dios Entre nosotros Dios envió A su Hijo Único A este mundo Para que tengamos vida Para que tengamos vida Por medio de Él En esto Está el amor No es Es que nosotros Hayamos amado a Dios Sino Que Él nos amó Primero Y envió a su Hijo Como víctima Por nuestros pecados Queridos Si Dios nos amó De esta manera También nosotros Debemos Amarnos mutuamente A Dios No lo has visto Nadie a más Pero si no Pero si nos amamos Unos a otros Dios está en nosotros Y su amor Ha llegado A su plenitud En nosotros Y Cómo sabemos Que permanece Permanecemos En Dios Y Él en nosotros Porque no Nos ha comunicado Su espíritu Pero también Hemos visto Nosotros Y declaramos Que el Padre Envió a su Hijo Como Salvador Del mundo Quien Confiese Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece En Él Y Él en Dios Por nuestra parte Hemos conocido El amor de Dios Nos tiene Y De Dios nos tiene Y hemos creído En Él Dios es amor El que permanece En el amor Permanece en Dios Y Dios en Él Cuando el amor Alcanza En nosotros Su perfección Miramos con confianza Al día del juicio Que ya somos En este mundo Como es Él En el amor No hay temor En el amor Perfecto Echa fuera El temor Pues hay temor Donde hay castigo Quien teme No conoce El amor Perfecto Amémonos pues Ya que Él Nos amó Primero Si uno dice Yo amo a Dios Y odio a su hermano Es un mentiroso Espérate un momento ¿Y qué dice la Biblia? Que los mentirosos Van a heredar El reino No, no heredarán Oh, es que dice Los mentirosos No heredarán El reino O sea, me está diciendo Que si yo digo Que amo a mi hermano Pero no lo amo Me considero ¿Un qué? Un mentiroso La Biblia dice Que los mentirosos No entran O sea Que nosotros Cuando decimos Que vamos a amar De verdaderamente Tenemos que mostrar Que verdaderamente Amamos Por eso Tiene que haber Una acción Síguelo Si uno dice Yo amo a Dios Y odio a su hermano Es un mentiroso Si no amo a su hermano A quien ve No puede amar a Dios A quien no ve Pues este es el mandamiento Que recibimos de él El que ama a Dios Ame también a su hermano Aleluya Y nosotros Tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también a su hermano A su hermano Que lindo Dios El amor no es una palabra El amor es un verbo En acción Usted sabe una cosa Que a la naturaleza Del ser humano Es que cuando Nos enteramos de algo De que alguien cae De la gracia de Dios De que alguien tropezó Mucho se Mucho Quiere que le diga algo Yo he oído esto Mucha gente se alegran Cuando dicen Eso yo lo sabía Yo sabía Que eso venía Entonces si tú sabías Que venía ¿Por qué no le trajiste Un ultimátum A tu hermano? Pero que nosotros Tenemos que hacer Mientras aquellos Publican en el Facebook La desgracia De mi hermano Nosotros Muchos Agarramos El teléfono Aleluya Pero el verdadero Cristiano En vez de agarrar El teléfono Agarra la palabra De Dios Muchos levantan El teléfono Pero tú vas A levantar Las manos Y vas a aclamar Al Dios Del cielo Muchos lo divulgan A todos Pero tú Vas a hablar Con Dios Y le vas a decir Señor Ten misericordia De mi hermano El amor Sufrido Quiere cubrir Con silencio Y quiere Suprimir Quiere Poner fin A todo esto ¿Sabe cómo se hace? ¿Cómo se le pone fin A todo esto? Orando Por mi hermano Cerrando Mi boquita Y no decir Absolutamente Nada Y menos Si tú No puedes Ayudar Ahora Vamos A la acción Del amor Ya yo Conozco La situación De mi hermano ¿Sabe lo que Yo voy a hacer? Yo le voy a cubrir Nuevamente Con una sábana Con un paño ¿Qué dice Primera De Pedro Cuatro Ocho Yo se lo di A alguien Pásale en el micrófono A la hermana Para que lo lea Thank you Santiago You're doing A great job Y ante todo Tened entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá multitudes De pecados El amor Cubrirá Multitudes De Pecados Entonces ¿Qué me corresponde A mí? Como cristiano Usted dígame Hermana Nelly Yo sé que usted Lo iba a decir Amén Fíjese La tarea Del amor Dice ahí Que cubre ¿Qué? Multitud De pecados O sea que La tarea Del amor Es cubrir El trabajo De Satanás ¿Se sabe qué? Exponer Entonces Dígame usted Dónde usted Consigue en la Biblia Que usted Y yo Tenemos la autoridad Para exponer La condición De mi hermano Nuestro trabajo Es Cubrir A mi hermano Significa Que yo voy A hacer silencio Cubrir A mi hermano Significa Que yo estoy Sintiendo En carne propia Lo que mi hermano Está atravesando Ahora ¿Quién expone? Satanás ¿Quién es el acusador? Satanás Pero como decía ahorita Triste y lamentablemente Hay cristianos Que tienen un full time Y también le meten Otras ocho horas De over time Juntos con el reino De las tinieblas Son los que van A las oficinas A decirle al pastor El pastor Usted sabe lo que pasó Usted quiere que le diga algo Yo le voy a dar un hint Un hint Es como un No How do you say that Hint Como una pista Usted quiere que yo le diga algo En este lugar Aparte de Dios No hay nadie más Que ama esta congregación Como el pastor De la pastora Y su familia Cuando tú llegas A la oficina A decir Pastor Yo tengo que decirle algo Si usted supiera Por lo que el hermano Porque el hermano La hermana Está atravesando Si usted supiera Pastor Por lo que el hermano Julio Está atravesando Si usted llega a ver Al hermano Julio Donde yo lo vi Quiere que le diga algo Usted sabe lo que usted Está haciendo Usted no está Prácticamente Aportando en nada bueno Usted está prácticamente Esbaratando las espaldas De nuestro padre Espiritual Esos son para los que se van A la oficina A traer Muchinchecitos Si Que a veces el pastor Tiene que decirle Hijo Es que yo me tengo que ir No tengo tiempo ahora Porque es que ya El Espíritu de Dios Le está diciendo Lo que viene Aleluya No es del reino De los cielos Es de parte del mundo De las tinieblas La próxima vez Que vayas a la oficina Trata de traer Algo constructivo O algo que sea bueno Para tu vida espiritual Pero no vengas A hablar de tu hermano Porque estás Esbaratando las espaldas De tu hermano Más estás Esbaratando las espaldas De nuestro padre Espiritual Usted nunca lo había visto De esa manera Wow Un ejemplo Y con esto termino Que pena que no pueda Terminarlo completo Carla Hay un jovencito Que parece que vio Al padre contando Encima de la mesa Mucho dinero Se le abrió los ojos Bien grandes Y va corriendo Donde el padre Y le dice Padre Necesito la herencia El padre le dice Tú todavía no eres capaz De recibir la herencia Estoy hablando Del amor Que todo lo sufre Siguió la insistencia Y la insistencia Sabe una cosa El padre le dice Aleluya Agarra una caja de zapatos Llénala de dinero Y vete Que yo sé Por lo que vas a atravesar Porque nuestro padre celestial Reconoce Y sabe Por lo que nosotros Vamos a atravesar Cuando tomamos Una Tomamos Aleluya Una que Tomamos prácticamente Una decisión Fuera de la voluntad De Dios Aquel niñito Se fue Aleluya Donde se encontraba El niño En una casa Donde se le servía Todo a la mesa Donde había Pranfesco Hablando términos espirituales La iglesia Donde se te daba Todo Aleluya Donde habían Buenas escuelas Bíblicas Aleluya Donde habían Unas tremendas Aleluya Mañanas de adoraciones Aleluya Donde habían Intercesiones Entonces decidimos Aleluya Soltar Y dejar Todo De alimento Fresco Que había Ahora No su part time Su full time Era estar con los cerdos Los cerdos Significa Aleluya Para el viejo testamento Aleluya Y para el pueblo judío Un animal Inmundo Aleluya Y el padre Me llama la atención Porque dice la biblia Que estaba Esperando A su hijo Y en un momento El hijo Reflexiona Y dice Yo me voy a tener Que levantar Y ir a la casa De mi padre Aleluya Sabe una cosa Él dice Que iba a llegar A la casa Del padre Yo voy a Entonces Muchas veces Cuando llegan Nuestros hijos Nuestros hijos Sabe lo que pasa Te lo estoy diciendo Que no lo hicieras Vamos a agarrar El ejemplo Del padre Cuando ve Que el hijo Viene Que hizo Vamos a hacer Un banquete Porque mi hijo Estaba perdido Desaparecido Y ha llegado Y ha llegado A la casa Sáqueme En el mejor Becerro Aleluya Cuando tú veas Que tu hermano Esté llegando A la casa No le pregunte Pero no te has estado Pues tú Estabas Desaparecido Hay gente Que dicen Tú estabas Perdido ¿Qué vamos a hacer? O vamos a usar El manto De misericordia ¿Sabes lo que Significa esto? Las herramientas Humanas del hombre Que para nada Sirven ¿Sabes una cosa? Por eso es que Hay muchos hijos En rebeldía Que no quieren Llegar a la casa Porque dicen Aleluya Como dice La alabanza Pastor Véndame las puertas De la iglesia Porque en la iglesia Son una cosa Pero afuera Son otra Aleluya Dios nos manda Hacer los mismos Afuera Que dentro De la casa Del Señor Y con esto Termino Tengo que terminar Con esto Si no termino Lo dejo Incompleto Último Último ejemplo Llegan los hombres Con las piedras En la mano Maestro Esta mujer La sorprendimos En estado ¿De qué? De adulterio ¿Qué tú vas a hacer Con ella? Esa es la iglesia Cuando llega alguien Que por mucho tiempo No viene Que decimos Wow Tú hubieras quedado Estabas perdido ¿Qué tú te has hecho? Muchachos Tú no sabes Lo que te has perdido En este lugar No sabes una cosa Dios tiene un tiempo Para todo Aleluya ¿Qué hizo Jesús? Se puso a escribir En el piso Aleluya Dijo El que ¿Qué? El que esté libre Que tire La primera piedra Pregunto yo ¿Jesús apedreó A la mujer? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Pastor? Vete Pero no peques Más Pregunto yo En esta noche Y con esto termino Jesús Jesús condenó La acción De esa mujer Usted no sabe Por lo que esa mujer Estaba atravesando ¿Qué hizo Jesús? Suprimió ¿Qué fue lo que hizo? Puso fin Puso fin A la condición De esa mujer Yo me imagino Que aquella mujer Dijo Cuando me presente Frente a Jesús Jesús Me va a pedrear Y de este lugar Yo no voy a salir viva ¿Quieres que te diga algo? Muchas veces Nos impresionamos Con lo que Jesús Hace Porque Jesús Todo lo hace Para bien Termino con este versículo Proverbios 10 12 El odio Despierta Rencillas Pero el amor Cubre Todas 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 Las faltas Denle un fuerte aplauso Al Señor Pastor Se queda con las otras Tres características Quise ser así Un poco dramático Aleluya Un poco de pedagogía Para que usted Entendiera Porque yo usualmente No soy de este tipo De personas Pero Lo que el Espíritu Diga Eso se hace Amén Dale un fuerte aplauso Al Señor A su nombre Cuanto nos gozamos Me gusta ese versículo Míralo bien Cubrirá Hay una versión Que dice Multitud Pero ahí dice Todas Las faltas ¿Sabes qué significa eso? Que el amor No saca en cara Los defectos Del prójimo Amén Voy a leer Este versículo 7 Porque voy a incluir Una palabra Bien importante Cuando dice El que ama Es capaz De aguantarlo Todo Amén Es como el soldado Lo enseñan A guardar Presión Le voy a pedir a un niño Que se me mantengan En su lugar Hasta que el servicio Termine No ya estás ahí Estás grandecito ya ¿Ok? Una vez termine El servicio Entonces nos movemos Quiero despedirme De todos los que han estado A través de las cámaras Gloria al Señor En esta preciosa hora Gracias por haber estado Con nosotros Amén Gloria al Señor Gracias por habernos Gracias por habernos